Hola buenas noches amigos y amigas de lo justo hoy miércoles 5 de diciembre de 2012 Bienvenidos al programa, el día de hoy tampoco Rocío nos puede acompañar en el programa, va a estar en el miércoles siguiente Y bueno, tenemos un programa que tiene implicancias tanto nacionales como internacionales Vamos a empezar por el plano internacional, tenemos invitado a Oscar Vidarte para comentar el tema internacionalista sobre la problemática de Perú, Chile y la Haya, también un poco comparar y comentar con el tema de Colombia Esto en un primer momento, en un segundo momento estamos con Javier Monró, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con quien vamos a comentar el Plan Nacional de Derechos Humanos Se ha cursado una invitación para la presentación ya formal del Plan Nacional de Derechos Humanos el siguiente lunes, precisamente 10 de diciembre, Día Internacional de Derechos Humanos el Ministerio de Justicia ha planteado esa fecha para presentar el plan y al respecto tenemos una serie de posiciones para poder expresar acá Bueno, iniciamos con Oscar Vidarte, internacionalista, quien ha egresado de la Javeriana de Colombia Oscar, gracias por estar hoy ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Tal vez conversamos sobre el tema de la Haya para iniciar en cuestiones institucionales es decir, nosotros estamos suscritos a la ONU, a esta corte por ende y digamos que solucionamos aquí el problema y no hay otra institución superior a esa Colombia ha dicho que va a hacer una serie de cosas A ver, es bien sencillo el panorama por medio del Pacto Bogotá de 1948 un grupo de países de América Latina se comprometieron a resolver su disputa pacíficamente algo que también se encuentra en múltiples organismos como la OEA, como la ONU lo interesante del Pacto Bogotá es que obliga a los que han ratificado este acuerdo a que en última instancia, de alguna manera en última instancia, siempre tengan la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia en la Haya entonces por esa razón, al estar Perú y Chile en este caso obligados el Perú ha podido llevar el caso de Chile ante la Haya que es lo mismo que pasó entre Nicaragua y Colombia ahora, hay que puntualizar algo en el caso colombiano si bien todos nosotros estamos obligados a cumplir fallos uno, dos cosas importantes uno, el derecho internacional es bastante débil el derecho internacional es diferente al derecho interno de los estados el estado es el ente máximo no existen mecanismos coercitivos eficientes en el derecho internacional porque no existe nada que esté caída por encima de los estados a diferencia de un derecho interno en donde sobre nosotros hay una serie de instituciones la policía y el perjudicial entonces en el sistema internacional, el derecho internacional es bastante débil en materia de sanciones más no en tema de costos y me parece que el tema es importante y dos, con respecto al Corte colombiano habría que añadir que Colombia todavía no desacata el fallo Colombia está haciendo un juego extraño hacia adentro básicamente creo mirando hacia adentro en los últimos días la popularidad de Santos ha bajado considerablemente ha habido muchas marchas hay sectores políticos que creo que están viendo candidaturas en el futuro como el caso de Alvaro Uribe que están aprovechándose de estos clamores populares y creo que están creando una situación bastante negativa en Colombia lo cual hace que el presidente colombiano no desacate pero entre un juego en palabras que ha dicho yo no voy a cumplir fallo hasta que se satisfagan los derechos de los colombianos no lo desacata, pero bueno y si satisface va a sacar ¿qué significa satisfacer sus derechos? ¿qué implica eso? y a ver, si entramos ya entonces al tema de Colombia hay una disputa política entonces entre un sector que tiene un discurso más patriota, nacionalista hay una guerra digamos en transcurso en Colombia con las FARC y ese es el sector que representa Uribe a mi me parece que Santos en este momento como presidente está entre varias paredes está teniendo una negociación que es muy sensible hay sectores de derecha hay sectores muy populistas que están en contra de la negociación con las FARC y un fracaso, ahí sería un gran fracaso para el gobierno de Santos por otro lado tiene el tema de la Haya ¿cómo es posible que Colombia, un país que tradicionalmente es reconocido medianamente como un país que respeta el centro nacional? el pacto de Bogotá por lo simbolio que es el acuerdo que has mencionado pues termine haciendo rodeos, cumplo, no cumplo hasta donde llega su incumplimiento todavía no lo sabemos yo creo que Santos está en una oposición muy difícil está perdiendo la popularidad en verdad está perdiendo bastante está ganando el sector más vinculado al tema del territorio la soberanía, la nación lo que pasa es que todos quisieran que el día desacate el fallo y rompa relaciones con Nicaragua pero eso no se puede hacer en realidad la población colombiana está a favor de desacate totalmente hay amplia mayoría como también lo hay cuando tú ves las encuestas entre Perú y Chile cuando ves las encuestas de instituciones privadas en Chile y en Perú sobre qué pasa si hay un fallo desfavorable a tus intereses 60, 60% dicen no hay que acatarlo entonces no es novedad que el tipo de temas vinculados con soberanía pues levantan populismo levantan herencias patrióticas pero bueno pero más de eso tenemos que hacer ser responsables y lo que significa cumplir acuerdos internacionales de otra manera llegamos a un caos internacional el derecho internacional no es para nada y qué es lo que podría alegar Colombia digamos no es parte de lo que se ha medido en la AIA sino es parte de un discurso nacionalista en fin qué es lo que en ese discurso nacionalista Colombia alega que ellos han estado mucho tiempo ahí claro lo que pasa es que hay algunos hechos ciertos y es que ellos han tenido un dominio efectivo de gran parte de la zona marítima que estaba en disputa y que ahora se le han dado a Nicaragua que esa zona marítima está íntimamente vinculada a su archipiélago y a las labores económico productivas de la gente que vive en el archipiélago de San Andrés y que esto data de décadas y que más bien lo que está haciendo la AIA es rompiendo un exato cubo que tiene décadas de funcionamiento digamos eso debería ser el derecho constitucionario tradicional en el caso de Colombia que entramos al caso de Colombia y Nicaragua hay tres aspectos que hay que señalar y que son importantes en el caso colombiano y Nicaragua y Nicaragua pero también se aplican al caso peruano el primer aspecto es el aspecto del dominio efectivo que tú has dicho la corte ha reconocido que no existe solamente se genera acuerdos limítrofes o solamente se generan límites a partir de un acuerdo bilateral o de demás partes o a través de una sentencia o fallo de una corte internacional no hay límites por costumbre por comportamientos por actos propios a lo que mañana vamos a escuchar bastante actos propios la oposición chilena va a alegar mucho actos propios del Perú eso vamos a discutirlo un poco más uno dos el tema del mediano 82 y por qué es importante porque Chile perdón Colombia decía que el mediano 82 que es una línea pues este vertical era el límite marítimo y por qué porque si bien había un acuerdo en el año 28 el Esquerra Bárcenas que de alguna manera señalaba que estos territorios insulares el archipiélago era básicamente Colombia en el intercambio de notas de ratificación se ha subido un documento donde se dice que el límite del archipiélago es el mediano 82 Colombia desde entonces del 30 hasta la actualidad ha venido ejercen su soberanía de dominio efectivo sobre todo el mar antiacente hasta el mediano 82 pero ese tipo de contrato era lo que pasa es que es un intercambio de notas y ese es el segundo punto importante porque porque la AIA reconoce que los acuerdos internacionales de tratados deben tener tal fin y deben obviamente constar con una serie de requisitos que tiene todo acuerdo y es lo mismo que dice el Perú porque lo primero que decimos es cómo es posible que es un acuerdo pesquero que Chile dice que es limítrofe no tenga ni siquiera un mapa o sea cuando haces tu acuerdo limítrofe estableciendo una línea imaginaria sin tener mínimamente un mapa además uno hay que leerlos considerando los de los acuerdos del 52 y del 54 pero nos cuenta que en ningún momento se habla de límites y que en la invitación como se ha aprobado que Chile le hace al Perú para firmar la declaración del sentido del 52 en ningún momento se hace la invitación se menciona la urgente necesidad de establecer límites son temas pesqueros entonces la naturaleza del acuerdo pues obviamente no era no era no era hacer un trato limítrofe digamos claro hay una serie de digamos contratos acuerdos que se que se firman digamos con papel y todo está bastante digamos sacramentado en fin pero el este acuerdo este pesquero ¿no? este tiene implicancias reales actuales o sea el otro día salió en las noticias que los pescadores peruanos estaban siendo retirados totalmente de acuerdo lo que pasa es que ¿quién está por encima? pero hay que retrocedernos y esto ha hecho bien la posición peruana en los primeros días hay que retrocedernos a lo que era el arcaico derecho del mar en los 50 hacia los 40 es decir lo que trata de Chile es leer esto a la luz de lo que fue a partir del derecho del mar del 92 que es el derecho del mar moderno contemporáneo pero en los 40 y 50 no existían estas nociones entonces si nosotros nos retrocedemos en el tiempo es decir una cosa es el análisis 2012 o sea está descontextualizado históricamente el alegato que plantea en China y justamente la posición peruana ha hecho en fase en eso como se entendía este sistema de 200 millas es básicamente un sistema de protección de nuestros recursos para evitar que estas flotas de Onassis venga al Perú y se lleve todo el cardumen entonces había que buscar mecanismos de protección de nuestros recursos básicamente no son pesqueros pero en general todos los recursos ante una costumbre que te señalaba que el mar era 3 millas pero había que haber una protección mayor ahora el resto son mecanismos artificiales son mecanismos que digamos totalmente dados en un momento para facilitar la pesca para que no haya problemas entre nuestros pescadores porque va desde Chile el paralelo era una línea bastante fácil de determinar de ver entonces sin embargo eso no puede generar a pesar de que genera un efecto cubo no genera pues límites y no son acuerdos de límites y justamente el Perú cuando ya se codifica toda esta costumbre en Comemar en el 82 el Perú a partir del 82 va a comenzar a buscar acercamientos con Chile para decirle bueno ya ya tenemos el acuerdo con Comemar ya Comemar establece cómo se delimita las fronteras con claridad porque antes eso no estaba muy claro el Partido de Comemar ya está en el rato abierto digamos como que el Perú comienza ya vamos a sincerar un poco las cosas actualizadas tanto así que en el memorándum Báculo del 86 que es el gran punto de partida la respuesta chilena no fue inmediatamente no perdón hay un acuerdo como que te diga oye Tumbe que venga mejor me diga oye Tumbe ese es peruano un segundo Tumbe ese es ecuatoriano oye Tumbe ese es peruano no Chile responde vamos a vamos a revisar y a a contestarle su su cocinamiento después es decir ni Chile tenía claro cuál era su límite y la respuesta de Chile es clara es decir vamos a estudiar su pedido eso justamente pasando ya a las sesiones de la Haya es uno de los argumentos del digamos del comité peruano que fue a la Haya decir que Chile en un momento había inclusive da la impresión que había aceptado ese tipo de lo que pasa es que la cohesión peruana lo que ha dicho es muy sencillo dos cosas y hay un documento dos cosas básicas y ahí entra el documento del 64 el informe Baza hay dos cosas básicas antes de entrar al informe Baza uno que no se encuentra en la cartografía peruana oficial del estado puede haber un tercero un biógrafo un privado puede haber puede haber una tesis ellos van a yo leído la contramemoria y la y la dúplica chilena que están colgadas en español lamentablemente la memoria peruana y la réplica pero ahora no están en español sin inglés y eso bueno uno no lo puede leer pero creo que deberían estar en español porque todo exacto en cambio la contramemoria y la dúplica chilena están en español y las he podido revisar con mucha facilidad ellos hacen referencia a la tesis de Marisol Agüero que es abogada miembro del grupo peruano pero son tesis de cuando terminan su academia diplomática no hay cartografía oficial peruana oficial no sea de libros escolares como se hizo mencionar el día de ayer no hay cartografía oficial que señale el paralelo como límite marítimo y peor aún no hay cartografía oficial chilena que diría que ese es el límite marítimo y la hay a partir de 86 ¿qué significa esto? que a partir de 86 Chile comenzó Chile ha considerado que hay que mantener el exacto juego y hay que crear todo el escenario para mostrar que ese es un límite ¿qué opinión tienes sobre el grupo de peruanos que han ido a la AIA? algunos plantean que hay un triunfalismo que están yendo es más se están declarando a la prensa salen hablan y los chilenos mientras tanto están como que un poco más reservados bueno hay que tomar con calma en primer lugar yo creo que lo de la prensa es esencial es decir si no salieran a la prensa la prensa diría ¿por qué no? estamos mostrando más bien todo lo contrario derrota derrotismo y es más los representantes chilenos también salen a la prensa es decir en los últimos días yo he escuchado a Van Claver he escuchado a el ministro a ex ministro de los exteriores al ministro de los exteriores es decir ellos también tienen muchos movimientos en la prensa chilena es igual que en la prensa peruana que están con un discurso también lo que pasa es que ellos no pueden opinar mucho porque les falta su posición o sea ellos están ahora en este momento ahora lo que yo sí siento y eso y tengo indicios para ello yo sí creo que en Chile hay mucha preocupación porque hay diferencia en Perú en Perú parece que hubiera un discurso más unificado en Chile no es tan claro eso ¿por qué? porque acuérdate que hay tres temas que se están negociando no es solamente la línea marítima la línea fronteriza es el triángulo externo la ampliación de las 200 millas sobre el altamar chileno para que Chile reconoja que esos son 200 millas y no altamar y tres donde nace la línea terrestre si en el punto de la concordia o en el lito número uno de ahora los chilenos son conscientes de que algo van a tener que perder o sea algo van a perder ayer ¿qué es lo que más pueden perder? lo que sí de hecho van a perder tal vez lo de las yo creo que en altamar no tienen ningún tipo de en el triángulo externo no tienen ningún tipo de porque ellos que consideran altamar o no es la ampliación de las 200 millas y el sistema reconoce las 200 millas de un país deberían aceptarlo el lito número uno también es bien cuestionable porque tienen varios mapas que reconocían que la línea nace en en el mar lo que pasa es que el tratado de 29 dice que la frontera comienza en el punto de la concordia orilla del mar hito número uno hito número uno orilla del mar el problema es que el hito número uno que se llama orilla del mar está a más de 100 metros de la costa entonces por cuestiones de la época por cuestiones alineadas se colocó más lejos entonces la pregunta es ¿dónde nace el dónde nace? porque de ahí parte la línea si es paralela de Chile o es equilibrilante de Perú entonces y hay 100 metros de distancia es verdad es un espacio pequeño pero es importante para saber de dónde parte la línea yo creo que los chinos saben anteayer leía un artículo de Patricio Navia en la república consciente de esto y que no se va a poder ganar todo Perú tampoco va a poder ganar todo el que tenga en cuenta eso nuestros absolutismos no hay ahora yo creo que tengo la confianza que la corte va a señalar que además no existe que ese tratado no es un tratado a la ley lo que pasó con Colombia y Nicaragua no es un tratado y por lo tanto va a tener que la sentencia va a tener que delimitar la frontera entonces yo creo que ayer también escuchaba a un ex senador chileno que hablaba sobre los mapas y los tratados yo creo que en Chile existe mucha preocupación es obvio que cuando los presidentes se reúnen con Piñera Frey Alwin se reúnen y obviamente Frey sale a decir palabrotas diciendo que yo no estoy de acuerdo con el fallo de Nicaragua Colombia porque es salomónico uno dice obviamente están pensando en el Chile y Perú entonces se nota preocupación y esa va a ser la reacción digamos pongamos en el caso hipotético que salgan perdiendo mayormente en esto digamos la reacción va a ser probablemente en la que tiene Colombia para terminar el punto anterior no más y mientras que ellos muestran preocupación desde la prensa chilena se dice que en el Perú hay exceso de confianza de triunfalismo de triunfalismo entonces si eso lo hubiese pues hay que comenzar a pararlo un poquito porque tampoco es que vayamos a ganar todo yo estoy seguro ahora con respecto a tu siguiente pregunta si pues lo complicado va a ser el escenario en el cual se va a dar la sentencia estamos hablando de ¿se puede repetir lo mismo que Colombia? si, si, no a ver voy a explicarlo porque el escenario que se supone es junio, julio, agosto bueno puede cambiar si es que la ONU le pide un consejo sobre un tema pues puede demorar más pero el tiempo prudencial debe ser hasta agosto estamos en pleno proceso electoral chileno entonces obviamente la herencia chilena y en ese contexto van a haber muy pocos políticos que van a querer aceptar un fallo negativo yo creo que tenemos además yo creo que sea el contexto que sea y me parece que el perdedor va vamos a crear una aceptación difícil en relación bilateral ¿cómo superar? ahora la pregunta es ¿Chile va a cumplir? bueno yo creo que a diferencia del caso colombo-nicaragüense Chile se va a cumplir ¿y por qué? porque básicamente la relación entre Perú como te dije no hay sanciones pero hay costos el Perú podría acudir al Consejo Social la pregunta es ¿qué tanto se va a interesar al Consejo Social de un tema de limites frente a Perú y Chile más que Siria o más que Irán? yo creo que hay costos ¿qué costos? la relación entre Perú y Chile es muy interdependiente a diferencia de Colombia y Nicaragua hay mucha relación y además a Chile no le conviene desconocer acuerdos internacionales porque tenía Bolivia a un costado reclamando justamente el desconocimiento de acuerdos es decir yo no puedo decir Chile, Bolivia no desconocen un acuerdo si yo mismo desconozco acuerdos eso que llaman legitimidad bueno Oscar gracias por estar esta noche ha sido un placer y vamos a una pausa y volvemos con Javier Monroet y el Plan Nacional de Derechos Humanos